Así que vienes a campear, loco. Uy, agarró arma y se transforma en lechuga. Este maje piensa que se va a salvar del capitán el vergazo. Esperemos que se destransforme. Ahora. Y tiramos una pared por aquí. Rápido, rápido. Ahí estamos. No sé si viene más gente, loco. No me percaté de eso. No me digas, no me digas. A la bestia. Esta zona me trae el culo. Ey, miren, loco. El droncito detectó algo ahí adelante. Si acabamos de un solo por él. Me imagino que ha de estar en la tienda. Así que hay que ir con cuidado, loco. Tal vez un maje. A ver, a ver, a ver si está por ahí. Pues yo no veo nada. No hay nada. Espera. El droncito no va a tener que haber dado ahí. A menos que sea un santino y haya desaparecido. A ver. No, ahí está de frente. Bien, que bien, que bien. Lo looteamos. A ver, a ver, queda de bueno. No me ocupa una mochilita como el triste, loco. A ver, nos vamos para la tiendita. Y hay que buscar una mochilita como el triste. ¿Por acá? Garena, dame mi mochila. Ahí está. Agarramos la mochila, pero reina mira el 4. Pero llego, ya, me lo llego, ya, me lo llego. Uy, loco. Me traería de culo a esa zona. Espérate, vamos para acá de un solo. Corramos a ver. Me están cazando. Tranquilo, Frank. Cálmate, 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 cálmate. Pero porque el mapa dice que estoy arriba del maje que me anda buscando. Espera, en el droncito impactó en un lado, allá adelante. Mira, mira, mira. Y viene por mí. Ah, será ese. Espérate, vamos de un solo. Vamos a subir por acá a ese perro. Piensa que ando huyendo y me voy de frente, pero más no sabe que lo voy a romper las tapas. Vamos, 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 de un solo perro. Vamos, vamos, vamos. Ey, mi perro, ¿qué onda? ¿A qué se te perdió el calzoncillo o qué rayo? ¡Ay! ¡Máje, qué pedo! ¡Está bien loco! ¡Ah, huevo, perro! Me lo dicen todo el tiempo. Ey, mira, mira, mira. Vámonos, vámonos, vámonos. Que me está agarrando duro esta zona. Vámonos, montémonos, montémonos. Vámonos en la mamalona. Ey, pero antes que todo pongamos una rola perrona. Ya no tienes cosa. Hoy sale con su amiga. Es que pa' matar la tosa. Que porque un hombre le pagó mal. Ey, miren, guachen. Ahí está el que tiene la corona. Ya les dije que por eso es malo de la corona. Fácil lo identifica dónde están. Y hablando del rey de Roma, la corona se asoma. Vamos por este solo perro. A ver, que se hizo la muñequita. Creo que sí conoce las paredes. Viene, 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 viene. Por el otro lado. Vamos, brincamos. ¡El mejor del norte, perro! ¡Pinche perro! A ver, Garena. Eh, eh, está fallando Garena. No me quiere dar los puntos. Dame los puntos, Garena. ¡Los puntos, Garena! Nada, mejor que no me dé nada.